Una gran expectativa por lo que viene y bueno, tratando de ponernos a la par, de ponernos codo a codo con el club hemos tratado de brindar en todo lo que se ha podido desde el municipio para poder llevar adelante este sueño de jugar al argentino C que Allen intervenga y bueno, con toda la historia que tiene Allen futbolísticamente y lo que significa para nuestra ciudad así que bueno, en la oportunidad para, como auspiciante de este partido que se va a desarrollar con instituto la verdad que bueno, una expectativa muy grande por esto y por todo lo que va a venir creemos que Allen, gracias a Dios que a través de la comisión han hecho, conformado un plantel interesante están los chicos con una gana terrible para poder arrancar este desafío y ojalá que bueno, que nos acompañen los resultados en lo deportivo Bueno, el partido sería a las 21 horas y estamos terminando de confirmar el preliminar con un selectivo de jugadores de Córdoba de primera línea o un segundo equipo de instituto básicamente la idea es darles una bienvenida al Club Alem, al Federal C y ayudarlos de la mejor forma que se pueda La idea es que venga el plantel oficial Sí, 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 el oficial El único que no parece que está complicado para venir es Delfino que todavía no aviso si viene o no viene por un tema familiar pero el resto está casi que confirmado ¡Gracias!